Ehm... Imagino que... Que esta es mejor, ¿sabes? Pero... ¿Me he oído? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué atuendos tiene el pavo este? ¿Qué puedo ser, Edward? ¿Puedo...? ¡Este me... Recuerdo un traje rojo que le quedaba súper bien! ¿Rojo o rojizo? ¿También? Creo que era este. Puede ser la versión de Arno que llegó de repente a Inglaterra. Vale. Lo que sí que vamos a hacer es todas las misiones. Eso sí que lo puedo confirmar. El resto de cosas ya quizá me niego un poco, pero las misiones sí. Me has atropellado. Ahora esto es mío. Tiene mi sangre. Así es como funcionamos aquí, ¿vale? Vale. 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 ¡Oye! ¡Deja de hacer trampas! A ver, quizá no ha salido como yo me esperaba. Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. ¡Vamos a hacer trampas! Como que intento subir de nivel. ¡Gracias! Vale. ¡Pero no! ¡Dude! 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 El último último juego es una guerra de ustedes. No, tío, ¡es un p*** juego! No, no, no. ¿Ale? 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 Es que me lo hago en sigilo. Sería la hostia hacerse esto en sigilo, en verdad, ¿eh? He hablado con Octavia. Ha pedido que quienes deseen alzarse en armas contra los Rooks se presenten ante mí para ser reubicados de inmediato. Ceremonos para ti, mi amigo. ¡Ah! 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 Dices más que por no, la firma... En el hijo se despegue. Vale. he de la vuelta... Un intruso, ahí. No. No te ha dado. Mátalo. Tu puta madre. Corre. 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 Vale. ¿Eh? ¡Hemos encontrado un cuerpo! Es cierto, porque tecnicamente tendría que haber salido como... Estaba en rojo y ha hecho... Pero no ha hecho el... ¿Sabes lo que te quería decir? No lo hizo. Se funkeó. No lo hizo. ¡Ah! ¡Uff! ¡Despídate de este mundo! ¿Pero por qué todo el mundo... Te da la mierda? Pero el ladrón... El ladrón ha venido aquí. Pues nada. Pues vale. ¡Jobboy! ¡Jobboy! ¿Otra toca? ¡Vale! 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 Cuanto ida. Civil no era... Me ha amenazado... Civil era, pero me ha amenazado. Ha sido en defensa propia. Exactamente Quiero decir No vayas por ahí Amenazando de muerte Y a lo mejor así Puto psicópata No te pega un tiro en la frente Piénsalo Buena chica Al paso precioso Jacob Señorita Fry Me alegro de verlos ¿Saben las últimas mentiras de Starric? La prensa mintiendo ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos Y luego interceptamos esto Un mensaje sobre mercancía incautada en College Wharf Vamos a desincautarla No, espere Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales Alec Es usted un genio Eso no es cierto en absoluto Pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo Por cierto ¿Sabéis una cosa que me raya muchísimo en este juego? Que no pasa en el resto Pero aquí sí Ah, no puedo cambiar a Eevee ¿Veis que todo está hiper, mega, ultra, fluido y toda esta pesca? Pues, fijaos en la ropa ¿No veis nada raro en la ropa? La ropa Paco, como tendría que ir ¿De qué coño? Otra puta madre De nada Orgulles Y eso marea que flipas, tío Porque ves Todo hiperfluido De repente ves la ropa De repente ves el que me ha ganado el país y ha tirado las escuelas de Francia El gobierno provisional busca un nuevo monarca entre las casas reales europeas ¡No se puede perder, autor! ¡Vamos! ¡No se puede perder! ¡Vamos! ¡Esta vía a la Queen! ¡No te apetece como crear una guerra civil otra vez! ¡No! 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 ¿Dónde está? Ahí arriba hay un secreto. Voy a pillar los máximos secretos posibles, pero... Pero dudo conseguir todos, aviso. ¡Vamos! ¡Mi mano no tiene una mano de su propia! ¡Es confundirme a mí hacerlo! ¡Pero al volver, los locos no matarán también a mi gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!